...transmite a nivel internacional, con novedad, desees, bolivia, amor, hábitos, bolivia, bolivia, sin lugar a dudas, nos sentimos muy contentos y orgullosos por la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Seguidamente, ahora también tendremos la oportunidad de recibir las palabras de circunstancia a cambio de la licenciada Luciana Narmé, quien es representante del programa de las Naciones Unidas para la empresa Rolio Pino. Muy buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estaba condenando recién la excelente maestría de ceremonia. Así que muchas gracias por esa introducción. Buenos días a todos y a todas. Desde el ministro Arce, desde el ministro Valerian, a los colegas de Puerto Calabuco, al señor Castillo, mucho gusto en conocerte, César Mujer de FEO WIC, y a Giovanni Villanueva, de la Asociación Mónica de Turismo Receptivo. También creo que ya mencionamos a Hugo Pico, de Correl, que también se suma a esta importantísima iniciativa para ayudarnos un poco a generar esta nueva cadena virtuosa de alguna manera. Cómo podemos también utilizar lo que es residuos para transformarlo desde un punto de vista más de lo que se llaman estas economías circulares en productos que luego puedan ser comercializados y utilizados. Nos va a ayudar a correr a la transformación de residuos en productos como tejos, carabinas, tubos, etc. Realmente, para mí es un honor muy grande, viceministros y colegas de la sociedad civil, del sector empresarial, y sobre todo el sector de la comunidad, de Santiago de Ocola y del Carabujo, de fomentar esta acción. Estábamos conversando hace un momento con los colegas aquí al frente, también con los colegas del equipo del PNB que están aquí, también Giselle, Julen, están apoyando esta actividad, y que esta es la primera de una serie de iniciativas que vamos a llevar a cabo de la mano en este proyecto Capacian. Como saben, desde el PNUD estamos trabajando mano a mano con el gobierno de Bolivia y con todos los actores que tienen que ver con promover modelos de desarrollo sostenible. Y creo que esta es una campaña esencial, porque no solo va a poner en valor el patrimonio cultural, del patrimonio turístico desde el punto de vista comunitario, de una de las comunidades que se encuentran en el camino real, sino que también va a ayudarnos a promover nuevos patrones de producción y de consumo más sostenible que nos ayude a retroalimentar este modelo de desarrollo turístico comunitario de Bolivia. Me dio muchísima ilusión ver el Valercio Flórico Nacional, este es el tipo, me gusta que tenemos en torno de mucho festejo, a esta acción por el medio ambiente, a esta acción por el clima que estamos promoviendo el sábado. Espero que todos y todas puedan ayudarnos a difundir a través de las redes la participación en esta acción. Es importante que todos tengamos, todos y todas tengamos la conciencia de que este no es un esfuerzo exclusivamente promovido desde el Estado Floridacional de Bolivia ni desde la cooperación, sino que es un asunto de todos y de todas y que promover el patrimonio y la conservación del medio ambiente es un activo fundamental a la hora de promover a Bolivia como destino turístico y esto es algo que desde el proyecto que venimos implementando de la mano del Ministerio de Turismo y de Culturas y queremos asegurar que genere un resultado de muy largo plazo. ¿Verdad que este modelo quede instalado en la sociedad boliviana y que se convierta en el modelo en que Bolivia se inserta como destino turístico a nivel mundial? Yo voy a estar el sábado por mi familia participando de la campaña y espero que todos y todas puedan inscribirse, acompañarnos, va a haber buses a disposición partiendo 7 de la mañana el día sábado y pueden inscribirse a través de un link que se encuentra disponible tanto en el sitio del Ministerio como en el sitio del PNOD y las redes sociales así que si tienen cualquier dificultad en encontrarlo por favor nos consultan al final de la rueda de prensa para que podamos compartirlo. Bueno, enhorabuena colegas y en particular saludar al Ministro y al Ministerio y a su Ministra por esta campaña en Santiago de Colas que como dije antes será tan solo el inicio de una serie de campañas que vamos a hacer en toda la voluntad del Campacnian. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias por el apoyo a esta importante iniciativa. Buenos días. Gracias.